creo que voy a estornudar a ver a ver hola amigos que tal como están bienvenidos a reacciones musicales que placer tener de vuelta por acá como siempre pues esperando que estén muy pero muy bien hace unos días reaccionaba yo a una canción donde estaba Mónica Naranjo era Marta Sánchez creo que sí y esta ya lo olvidé es que mi memoria sí y esta María José pues yo no conocía María José y les decía a la gente que aquí era María José María José por aquí María José por allá y entonces pues la misma de la misma historia de siempre de qué planeta viene se están metido en una cueva y etcétera 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 y siempre les digo que sí y así se acaba la historia pero entonces vengo a conocer a María José con esta pues que me han este solicitado para que las reacciones se llaman lo que tenías conmigo ya ya veo por dónde va esto ahora si ves como ya no tienes nada dale like a los vídeos por favor y hacer comentarios de si le gusta o no le gusta o qué está pasando en su vida esta es la última vez que me prometes lo que no es por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós se nos y con pedir perdón no logras apagar mi decepción hiciste todo al revés aún no puedo entender por qué tu loca pasión pero se ubicó y hay huellas de otro amor presentes en tu piel te has convertido en otro ser tan diferente al hombre que llamé lo que tenías por mí era un amor despedido rompiste cada sueño que tuvimos y ahora no tengo miedo de volar no vas a detenerme ya lo que tenías por mí así se te fue ya no tienes sentido con ella hiciste todo lo prohibido me duele saber que nada fue verdad que me acerques nunca más una historia de amor que pasa una y otra y otra vez María José lo que tenías conmigo por acá dice Rigo la verdad que no hemos dado el lugar que se merece María José ella es una de las mejores artistas que tenemos en México a ver cómo vamos a hacer cómo vamos a cambiar esa historia a ver cuente Virginia Hernández dice siempre cantaré esta canción a todo pulmón se convirtió en algo para mí que bueno no a Fernanda le encantan estas canciones eres grande María José que dice por acá Nancy hay que tomar aire porque viene para largo vamos a ver me encanta esta canción por mi prima le gustaba mucho y se la cantaba a su desmarido que la engañó y la dejó sabiendo que ella tenía cáncer y lo más triste es que hace un año murió precisamente un 19 de julio del 2020 la escucho y me pongo a llorar y canto todo pulmón pues sí la música ayuda mucho para para cómo es para lidiar con el dolor muchas veces el dolor interno del corazón pues qué bueno ¿no? que sí le ha servido la canción ahora entonces terminamos de esto de escuchar y reaccionar a esto ahí está María José no quiero nada de ti fue un espejismo lo que viví me hice creer que estábamos bien te amaba y me fallé yo sola me callé me puse contra la pared de ti no me sabía desprender lo que tenías conmigo era un amor despedido rompiste cada sueño que tuvimos y ahora no tengo miedo de volar no vas a detenerme ya lo que tenías conmigo hoy ya no tiene sentido con ella hiciste todo lo prohibido y me duele saber que nada fue mirar no teme hacer que yo cuando ella dice con ella hiciste todo lo prohibido entonces lo prohibido no lo hizo con con la novia oficial me imagino que sería eso lo prohibido este una algo lo que tenías conmigo hoy ya no tiene sentido con ella hiciste todo lo prohibido me duele saber que nada fue mirar noche me acerques nunca más con mucha pasión y pena en el corazón María José lo que tenías conmigo sí pues con todo el corazón roto llega a decirle ya no tienes más se acabó toda la vaina la cosa amigos gracias por haber estado conmigo en la primera introducción a la música de María José ya como solista cantando con las otras muchachas así es que pues interesante a ver si me dejan saber otras canciones así que ya sean bien famosas bien conocidas de ellas para pues seguir repartiéndolas a nivel internacional por ahora dale like al video démele un like bien grandote así de ese tamaño y este y hace un comentario bien bonito también hagan comentarios feos todos se valen y gracias por ver el video